Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de su vida Dime el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta, quise leerla y era un hoje blanco Pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueño y sueño Que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueño y sueño Que el mundo es tuyo, tú ya no puedes jugar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Que el mundo es tuyo, tú ya no puedes jugar conmigo